Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en una nueva partida de Multicod Clásico, hoy en Black Ops 2 con Rick Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Baja confirmada en Overflow hoy, a 80 puntos, así que vamos a ver cómo va la partida. Tío, las chapas son amarillas. Me esperaba rojas, pero bueno. Bueno. Las amarillas quedan un poco resaltadas, ¿no? Pues sí. Esta parte del mapa miraba dónde estaba todo el mundo online, ¿no? Está aquí arriba. El pasillo más pequeño me puede caer este juego. Hombre, me lo he comido con parras. Esa no. Neta. Hostia. Cuidado, que te cobro. Te va a subir, ¿eh? Cuidado. Ok. No lo veo. Me aportaba bien. Es que entraba por la ventana y ha escuchado el francazo al lado mío. Pasa confirmado. Y después quería matarle a él. Ah, que no. Estas chapas son rojas. Las nuestras. Sí. En este juego das bastante bien de cadera. Yo no entiendo por qué Black Ops 3 no das ni de bromas, ¿sabes? ¿Te acuerdas de TARMA? He matado, sí. La M... 12 de 16. Me acordaba que era una M, pero no me acordaba el nombre. Después de tantos años. No vem kurz Foda esODOM Again emboscada, tío, se ha estado acerto. P iron En verwijas Fagas Ya esta visto que has matado a tus dos compañeros y se pide Si, no es que haya bien Ha echado a ellos que es pringas Es que este arma a la hostia La P2B doble ya Oh esa me encanta Y la AN-94 era muy polivalente Osea puedes disparar de cadera de cerca que vas a optar Venga, me jodido a carril ya Ala, ala, ala Ha sido Slides, eh No tío, ya me lo habia parecido la ligera Como matar, eh Madre mía, esta cheta ahí, si no Le he empezado a disparar yo primero Y nada, el juego se las ha soplado Es un hombre Es un hombre Amenaza neutral y Baja confirmada Pues han confirmado la ley Baja confirmada Baja confirmada El primer SCP Ah, se esconde de la hacienda Herja riesgo Etemigo abatido Baja confirmado Baja confirmado Baja confirmado No ha escapado He scared Be Japón Baja confirmado Baja confirmada Baja confirmado pr �imado Baja confirmado That me lo condena el carajo ¿Qué ha dado 8 chapas? 5 Nada, esto ya está hecho Un poco más de respawn y se ha acabado Un poco más de respawn Un poco más de respawn y se ha acabado Un poco más de respawn y suscribiros si aún no estáis para ver los próximos vídeos Hasta la próxima Un poco más de respawn y se ha acabado